Muchas gracias. Quiero, querido Pablo, recoger y agradecer las intervenciones que Pedro, Conchita, Jaime, Felisa y las otras personas que han compartido nos han colocado un punto ético muy complicado para poder dimensionar cuál es el rol y de qué paz estamos hablando. Creo que es muy importante primero ubicarnos en lo que ha sido la apuesta del plan de desarrollo departamental, que si bien es cierto, ya nos estaba ese pacto, ese pacto social por Boyacá ya ponía de presente a partir de las de la manera como fue construido esa forma de recibir. Las preocupaciones, los problemas, pone el plan de desarrollo una mirada a largo plazo, cómo redireccionar el presupuesto público y las transformaciones que efectivamente, como ya lo habló Pedro, ponen un énfasis en las transformaciones que el COVID. Ha planteado no solo para que municipio por municipio, sino los consejos municipales, las organizaciones de las mujeres, la academia, las organizaciones sociales replanteen. ¿Qué rol juega ese pacto social por Boyacá a la luz de la tensión de intereses del modelo económico sobre una de las regiones más estratégicas? En el agua, en el agua, en la biodiversidad que tiene el país. Por eso, este tema, escuchar a Felisa, nos advierte cómo ese concepto, y yo con todo cariño le diría a Pedro que el acuerdo de paz no se hizo para unas regiones y para otras no. No, el acuerdo de paz es un llamado a repensar el país que tenemos, las condiciones en la tenencia de la tierra. ¿Cuál es la ruralidad que hoy tenemos? Uno de los temas más complejos del incumplimiento del acuerdo de paz está puesto en el debate sobre el primer punto del acuerdo de paz. Porque si tuviéramos la capacidad institucional y ciudadana, especialmente ciudadana, para tener unos catastros, una información catastral al servicio de la ciudadanía, comprenderíamos que hay una geografía oculta y esa geografía oculta está mostrando más allá del mapa que nos muestra qué es Boyacá, sus provincias, su diversidad económica, sus tensiones entre la ruralidad y lo urbano, como una dicotomía, como una dicotomía que es necesario superar, porque vemos la Boyacá rural, la Boyacá urbana y la Boyacá de intereses geoestratégicos para el capital inmobiliario que está transformando esa nueva rural, donde los propietarios de la tierra pasan a ser los trabajadores de los que van a vivir a Boyacá o a tener fincas de recreo, y creo que el debate del acuerdo de paz está diciendo, hagamos un pare, repensemos las condiciones en el primer punto del acuerdo de paz, porque no solo es la magnitud del conflicto armado entre la presencia de combatientes o excombatientes, no, es que también han existido familias, aparatos políticos, grupos económicos que han impedido un desarrollo en equidad y justicia. Eduardo Soja es uno de los teóricos que nos plantea un tema para lo que Felisa y como las palabras de las dos mujeres de Conchita y Felisa, cuando nos dicen, bueno, aquí tenemos una apuesta de licencias ambientales, una apuesta por la exploración de recursos, la minería, y enseguida nos están diciendo cómo se producen espacios de justicia o espacios de injusticia. Y en la geografía oculta de Boyacá hay una geografía de injusticias acumuladas y esas geografías de injusticias nos muestran barrios en Tunja o barrios en Villa de Leiva que reflejan la inequidad, el desplazamiento, cómo el daño ecológico fue mostrando una reconfiguración en la tenencia de la tierra en Boyacá que efectivamente la guerra fue desigual en términos de combates donde se dieron, pero el desarrollo económico desigual es otra expresión de la guerra que efectivamente el acuerdo de paz está diciendo que efectivamente el acuerdo de paz y 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 el acuerdo de paz. Esto ando en Boyacá que coloca los tres puntos que Pedro nos advierte, pero Pedro está tocando el tema del buen vivir, de la agricultura limpia, pero para que tengamos una agricultura limpia, tengamos una reorganización espacial económica en Boyacá, tenemos que atrevernos, atrevernos a discutir en manos de quién está la tierra en Boyacá. ¿Quiénes son los poseedores de la tierra? Y cuando sabemos quiénes son los poseedores de la tierra, quiénes han acumulado acumulación por desposesión, entonces el pacto que Pedro nos anuncia y el acuerdo de paz no son dos acuerdos distintos, porque el acuerdo macro de paz, ¿qué hace? Poner capas y así como yo me tengo que poner mis gafitas para poder ver mejor, el acuerdo de paz está diciendo, Leámonos la historia, los relatos que nos hablaron de la desigualdad y las maneras de los conflictos en Colombia. Esos relatos nos están mostrando que hay unos teóricos que desconocen la acumulación de la tierra, el conflicto agrario, que desconocen la inequidad, la no participación política, la desigualdad, el daño ecológico y otros teóricos nos están diciendo que efectivamente el conflicto en Colombia parte desde esa reconfiguración agraria que no ha sido resuelta ni en Boyacá ni en Colombia. Por eso creo que el primer punto, querido Pedro, como ya lo hemos conversado escuchando las otras voces del evento pasado y que tú muy generosamente me has estado siempre compartiendo la palabra, creo que lo más valioso de este encuentro es que Pedro nunca plantea un diálogo teórico externo a Boyacá, sino una apuesta ética desde la tensión como la viven las campesinas, los campesinos, los empresarios, los académicos, los medios de comunicación en Boyacá, las familias tradicionales de Boyacá que se han enriquecido también y que de pronto la pregunta para ellos es ¿para qué acumular tanta tierra en Boyacá, tanta riqueza, si ni ellos ni los más humildes van a poder vivir una vida en paz? No solamente porque te llegue una amenaza física para sacarte de tu tierra, sino lo que Pedro nos advierte y Felisa nos advierte. Si no tenemos claridad sobre qué tipo de ordenamiento territorial para la paz queremos, entonces las multinacionales lo primero que hacen es romper la organización comunitaria, romper los liderazgos locales. Por eso las palabras que aquí se han dicho, vistas desde este lugar externo, nos llevan a lo que de la NEI, que es un geógrafo, nos dice territorio adentro y territorio afuera. El territorio adentro de la cultura, de la economía, de la política, del acuerdo de paz, no se puede ver sin el territorio afuera de los intereses geoestratégicos sobre Boyacá. Y el llamado de Pedro por advertir, hagamos un pacto, pero no un pacto protesta, no un pacto para generar más heridas, es un llamado que Pedro nos hace y ese llamado hay que oírlo a la luz de Felisa y a la luz de Conchita, cuando el pacto de la no agresión, ¿qué implicaciones tiene? Una implicación política. ¿Cuál es la implicación política de la no agresión? Y es que el pacto social y el pacto que los líderes están construyendo en Boyacá no es un pacto ingenuo. No es un pacto como un adjetivo de decir, hagamos un nuevo pacto por Boyacá, así como hay nuevos pactos que se están proponiendo a nivel nacional en la política. El pacto de Boyacá tiene que partir primero de conocer y reconocer una primera condición y es, ¿estamos dispuestas y dispuestos a la alianza abajo y la alianza arriba? Que ya desde los años 90 América Latina ha tenido frustraciones gravísimas. Brasil hoy está en manos de un gobierno que cuando nos comparamos con Brasil, allá la radicalidad de la indiferencia ante la pandemia y esa eugenesis o esa muerte selectiva, seguramente de los más humildes en Brasil, no nos aísla de la eugenesis o la muerte selectiva que se está haciendo en Colombia, tanto desde las prácticas del gobierno Duque como las prácticas de la exclusión y la muerte de reincorporados y de líderes sociales. Pero, ¿qué nos mostró, por ejemplo, las elecciones en Ecuador? ¿Qué tiene que ver con Boyacá? Para lo que estoy diciendo. Si el pacto no asegura una unidad de lo pequeño, de que podamos levantar la cartografía que ya hemos dicho, ¿qué es lo que estamos haciendo bien en Boyacá? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? No necesariamente el gobierno departamental ni los gobiernos municipales. Puede ser. ¿Qué prácticas está haciendo bien el gobierno departamental, los gobiernos municipales y qué prácticas están haciendo bien la universidad con sus investigaciones, los líderes del movimiento social y popular, los sindicatos, las organizaciones sociales y el pacto es. Esas diferencias políticas, religiosas, esas diferencias, si nos están diciendo que el pacto no es un pacto entre iguales. El pacto es un pacto entre factores reales de poder y esos factores reales de poder, ¿quién los mueve? Los va a mover la capacidad de un pequeño movimiento que se puede evidenciar en Sugamosi o en cada una de las provincias para que lo pequeño de la provincia sea capaz de articularse campesinas, campesinas, campesinos, organizaciones de mujeres, movimientos ambientalistas, porque el pacto no es de unos. El pacto es eso pequeño que se está moviendo en una nueva forma de ver a Boyacá en la producción limpia, pero ¿qué piensan los dueños de grandes extensiones de tierra? O quienes tienen ya las licencias ambientales que van a empezar la exploración abierta. Y le digo a Conchita, tiene toda la razón Conchita cuando advierte... La grabación se ha detenido. Las mujeres en la política, las organizaciones sociales, y tú Pedro como asesor en este camino, tenemos que clarificar Boyacá qué pacto efectivamente está consolidando para que podamos desnudar las empresas y las empresas tienen que ser llamadas a un diálogo público. Y en ese diálogo público es o el pacto de la economía limpia, el pacto por el agua, para la no privatización de los acueductos. ¿Es posible? ¿Es posible que coexistan esas economías diversas en Boyacá? ¿O cuál de las economías tiene que ceder? Y ceder significa que las macroempresas con sus fungicidas, el cartel de los fungicidas, el gran cartel de la economía, está sacando a la gente más humilde de Boyacá y muy próximo va a haber una recomposición poblacional en Boyacá para que se vengan a vivir a Bogotá, a los barrios con menos posibilidades urbanas o una migración interna dentro de las propias comunidades. Esta reunión está siendo grabada. Y el otro elemento que quiero plantear es que las dinámicas que estamos viviendo en América Latina no están lejos de la dinámica de Boyacá. Tenemos que cuidar a Boyacá porque, por ejemplo, si las condiciones políticas cambian en el Ecuador a favor de gobiernos alternativos, van a advertirle a los Estados Unidos que Manta no entregará nuevamente su base militar en Manta para una acción de Estados Unidos y de gobiernos como el de Colombia para ocupar a Venezuela. ¿Qué tiene que ver eso con Boyacá? Que los desplazamientos forzados, las migraciones y una guerra contra Venezuela es una ocupación que obligatoriamente tendrán que hacer los pobladores venezolanos en la frontera como ya lo estamos viendo y el diálogo político de los líderes comunales, campesinos, paperos, agricultores, ambientalistas, mujeres, académicos no es una paz mirando al interior de Boyacá solamente sino Boyacá profundo con la capacidad de ver la geopolítica y por qué tenemos que estar atentos de lo que pasa en Ecuador en las elecciones y lo que está pasando a nivel de Bogotá cuando el simbólico que acabamos de ver y perdónenme que me atreva a plantearlo en este momento los hijos de un expresidiario en términos de lo que ha significado el papel político de Uribe en el país es el que le está redireccionando a Duque qué hacer frente a la economía del país para que los empresarios agrupados en una élite económica que representa a esta familia visualicen cuáles van a ser los cambios sustentables en esa reforma política y creo que no Boyacá a partir de su pacto le tiene que decir a esta Bogotá donde se legisla y a sus representantes que Boyacá no puede estar sometida su ruralidad y su vida urbana como una unidad indivisible no pueden estar sometidos a los simbólicos agresivos de jóvenes que han vivido de la concentración de la riqueza de este país y no pueden dar lecciones de moral hoy a partir de la reforma tributaria esa reforma tributaria que seguramente nuestra compañera parlamentaria senadora nos ayudará a la reflexión no puede ser el parámetro y voy a finalizar Pedro con un elemento que quiero articular entonces las tres ideas el pacto que nos plantea Pedro que recoge las voces diversas más las inquietudes de Felisa y Conchita y Jaime nos están advirtiendo que el Consejo Departamental de Paz y el trabajo que tú estás haciendo Pedro y el pacto social no pueden ser tres escenarios distintos de la dinámica económica y política de Boyacá que la paz no es el acuerdo en sí mismo o por las FARC la paz o el partido de los comunes hoy la paz es la decisión ética y política de convertir a Boyacá en un territorio justo y territorio justo significa la capacidad de llevar a los grandes empresarios boyacenses a replantear el reordenamiento territorial de Boyacá al servicio de la vida y cuando hablo del servicio de la vida es es un ordenamiento alrededor del agua es un ordenamiento alrededor de la agricultura limpia es un ordenamiento para prevenir las fumigaciones en el cultivo de la cebolla y de la papa estamos dispuestos a atravesar la incertidumbre ecopolítica ecopolítica de darnos el tiempo de proteger la vida Boyacá tiene experiencias extraordinarias en construcciones en construcciones en tierra en agricultura limpia en movimiento social capaz de liderar estas fuerzas como fueron las mujeres de la independencia Pedro nos habló de un hombre yo les quiero decir que las mujeres en la independencia en Boyacá y en toda la provincia en todas las provincias lideraron lideraron esas fuerzas sociales para que las las transformaciones de 1800 en adelante fueran posibles por eso yo creo que este diálogo político en esencia nos tiene que advertir que visualizar la unidad abajo en la diversidad política arriba con aliados políticos para que podamos movilizar el cambio que necesita Boyacá y es un cambio no de campaña ni gubernamental ni de campaña presidencial no es a la luz de la vida cotidiana que estamos haciendo que se pueda multiplicar en otras regiones de Boyacá y cómo vamos a tener las veedurías frente a la corrupción de los 50 mil billones de pesos que se roban anualmente en Colombia o 54 billones que se roban qué porcentaje le ha correspondido de ese presupuesto que se han robado a Boyacá quién es el doliente entonces yo creo que que poder levantar esta infografía esta imagen imagen de cómo estamos en Boyacá en sus provincias desde el conflicto pero también desde las fortalezas es un peligro sólo hablar de la crisis económica de la crisis política porque si sólo hablamos de los de la problemática de Boyacá no estamos reconociendo y no estamos descolonizando el pensamiento político Boyacá tiene capacidad estratégica de transformar de recoger los puntos del acuerdo de paz y preguntarse estamos transformando los acuerdos en Boyacá la guerra pasó por Boyacá la guerra transformó a Boyacá porque mientras en unas regiones mataban la gente Boyacá la fueron concentrando para la minería la agroindustria y por eso Boyacá no está exenta de una reflexión alrededor de cuál es la verdad geo histórica en Boyacá quién está construyendo las verdades sobre Boyacá cuál es el dolor de la esmeralda en Boyacá y cuál es la fortaleza política y social para que el señor gobernador y los alcaldes escuchen el mandato ciudadano porque lo que Pedro Feliza Jaime y Conchita están planteando es la urgencia ética de que el acuerdo y el pacto social por Boyacá se materialice a partir de una redistribución de los recursos materiales tecnológicos económicos y de visualizar las potencialidades que tiene Boyacá porque toda la gente se quiere ir a vivir a Villa de Leiva porque la mayor parte de la gente sueña con tener un pedacito de tierra en Boyacá y por qué eso esa ilusión debería de ser lo que punce el corazón Boyacense Sandra dijo que tenemos arrugas aquí yo tengo también arrugas en el corazón de ver como los campesinos reciben un poquito de dinero por su tierra y se dejan ilusionar por la compra venta de la tierra cuando lo que tenemos que defender es el derecho a la tierra y el derecho al territorio no vendan su tierra y que las mineras y los empresarios que están en Boyacá yo te pediría Pedro hay que hacer un diálogo con todas las multinacionales con todas las multinacionales que se atrevan a conversar de forma horizontal con los líderes y las lideresas quiénes y cómo están ahí y cuál es esa imaginación geográfica del poder que ellos tienen y qué es lo que se está imaginando la ciudadanía boyacense no dejen no dejen dañar el aire el agua la vida el calor humano boyacense ustedes son refugio ético refugio ambiental para las nuevas y para las presentes generaciones y quiero decirle al profesor Luis Bernardo porque conozco y sé del rol de la UPTC y del ojalá se lidere como lo dije en la universidad la conversación pasada la academia al servicio de la vida en Boyacá todas las universidades que están en Boyacá yo coloqué un twitter ayer que pudo molestar un poco pero dije hay un silencio ensordecedor de la academia frente a la crisis de la salud de la economía de la cultura de la de los feminicidios de la violencia sexual del maltrato y si necesitamos una universidad politizada acompañando los movimientos sociales y populares en Boyacá para que haya esa construcción colectiva de conocimiento para defender la vida en los territorios Pedro dijo el primer punto del acuerdo es la vida pero vida sin territorio no es posible no es posible